sanitarias, un oftetra, por ejemplo, que tiene que ir a atender, o un terapista, no tengo un terapista, pero que tiene que estar, tiene un poco más de riesgo. Y fíjate cómo va subiendo la consulta y aquellas personas que requieren internación están más arriba. O sea que esto muestra que esta enfermedad, si la controlamos y evitamos esta dispersión, esta dispersión, vamos a estar bien. No es que no vamos a tener problemas, vamos a estar mucho mejor. Va a estar controlado el virus, digamos. Va a estar controlado el virus. Quería comentar ahora, muy probablemente la base de la pirámide va a empezar a salir el lunes algo. Claro, eso pensaba. Ahí voy. Por eso traje la pirámide. Algunos grupos van a salir con muchas restricciones. ¿Y los bancos? Y los bancos van a tener que pedir un turno. En horario tradicional, pero con turno. Y el ingreso a los bancos va a ser igual que lo que hablábamos de los supermercados y de las farmacias. Eso se va a mantener. Pero perdón, los bancos por lo que entendí, Pau, porque hay cosas que todavía están informadas como a cuenta gotas y no son muy claras. No de parte de tuya, sino de quienes tienen que comunicar oficialmente. No, no, es que todavía no hay. Se están decidiendo. Que no se repita lo que ocurrió el viernes en relación a la mala información. Por eso digo, los bancos van a ser con turno y además por número de DNI. Es decir, van a decir, el lunes van a ir al banco los que tienen DNI en 0 y 1 para el trámite que está habilitado y además con turno, porque si no va a ir todo el mundo a pedir turno el mismo día. Estoy pensando en variantes que hay que tener en cuenta. Para los de DNI es para lo que es pago de jubilaciones y demás. Los clientes, hasta ahora lo que se sabe es que va a ser por turno, no por número de DNI. Y que te sugieren el banco y no sea por cajero, internet, todo eso. Si no puedas eliminar de la presencia delante del banco, lo hagas por manera... Que se cursa por ahí. Sí, exactamente. Bueno, toda esta gente va a hacer la pirámide y va a salir al banco. Por él, un grupo va a tener que ir al banco, porque si no, la economía no se mueve. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer? Lo voy a repetir hasta el cansancio. Lavarse las manos. Muy sencillo. Tres cosas importantes. Las sabemos, ya aprendiste, esto lo aprendiste de memoria. Esto, distanciamiento social. Tenemos que estar distantes unos de otros. No estarán muchachos charlando como si nada, ni tocándonos, ni... La flexibilización no es salir de tu casa a encontrarte con amigos. No es salir de tu casa a tomar cerveza en una casa. Eso no es una pavada, porque eso empezó... Vieron que ayer hablábamos un poco de eso. Se va a poder ir... Hay gente que entiende que si se flexibiliza, yo voy a ir a la casa de una amiga mía. O tal, en pareja con tal, se van a ver. Eso queda... Hay que mantenerse en la casa igual. Hay que salir solo para el supermercado, para la farmacia. Si trabajás en un banco y si sos trabajador esencial, hoy se ampliaron, algunas después las cuento. Y después lo que se va a agregar el día lunes. ¿El resto? Nada. Ir al parque, a correr... Eso por ahora no. Doc, no estaría mal que hagan como se vio el otro día en algunas zonas de la Argentina, después del fracaso del papelón del viernes. No estaría mal poner marcas. Marcas que delimiten la distancia. No sé si en la puerta del banco, adentro, no creo que se pueda. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para volver a comer una sada con un amigo? ¿Vamos a tener que esperar? No. ¿Cómo vamos a hacer para ir a un restaurante, a un bar, a una pizzería? No. Ahora vamos a tener que esperar y vamos a tener que medir por metro cuadrado cuántas mesas pueden entrar para que el distanciamiento sea acorde a lo que estamos pidiendo. Exacto. Esa es una de las cosas que se les explicaba a quienes demandaban, aunque sean pequeños restaurantes, no shops.